Espérame un ratito, que se hizo efectivo ya. No se encuentra bien jugada. Muy bien. Vamos con Maxi. La pelota está en el área. Gol. 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 De Nacional Potosí. Exactamente igual a la jugada anterior. Que tapó Peña tras el cabezazo de Tobar. En esta de la misma posición ya no pudo. Había mucha gente en el área. Muchos atacantes. Se anticipó Torrico. El cabezazo fortísimo. No pudo hacer nada Peña. Gana Nacional. 4-1 Bacadés. Bueno, el puente aéreo es una de las fórmulas que mejor le ha resultado al cuadro de Nacional. Aquí Luis Aníbal Torrico llegando por sorpresa. Entre los defensores se anticipa. Y ahora sí el que no puede anticipar el... Tigo Sport. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!